Rostros más cotizados de la televisión. Debutó como actriz en importantes proyectos como Buscando el Paraíso y Corazón Salvaje. Ha incursionado en el teatro, cine y series. Y en el 2018 regresó a Televisa para antagonizar Por Amar Sin Ley. Actualmente da vida a Olga, uno de los personajes centrales de Corona de Lágrimas. Recibimos en el foro a Geraldine Bazán. ¡Bienvenida! ¡Hola, mamacita! Estás la parte de muy hermosa, mamacita. Hola, muy bien. Mañana es el gran final de esta historia. Mira, es entre alegría y melancolía. La verdad es que, aunque terminamos de grabar ya hace algunos meses, siempre despedirte realmente al aire de un proyecto te da nostalgia. ¿Y qué va a pasar con Olga? Ay, Olga, la verdad es que fue un proceso de esta nueva Olga, digamos, este libro en blanco que me dieron la oportunidad de hacer con este personaje. Entonces, la humanicé muchísimo y creo que empatizó mucho con el público o el público con ella, porque realmente es una mujer que está enferma emocionalmente, ¿no? Con bipolaridad, pero el amor de su hija y el enfrentarse a aprender a ser mamá, después de que abandonó a su hija 10 años, de no conocerla, enfrentarse a ser mamá, el amor de su hija y el amor de ella para su hija hizo que poco a poco ella fuera entendiendo la verdadera razones de la vida, ¿no? Y también darse cuenta de cómo su papá la manipuló durante toda su vida. Entonces, creo que fue un proceso bien bonito de Olga para crecer, para madurar, para aprender a ser mamá. Y entonces, ya ahora estamos viendo cómo esos frutos, el fruto del amor, madre, hija, y de lo que aprendió también de su mamá, de Mercedes, que desafortunadamente la pierde en la historia, pues la hace ser quien es la mujer en este momento y quien va a seguir siendo y aprendiendo del amor, ¿no? Entonces, creo que es algo bien bonito, porque al final fue una víctima de las circunstancias. De estos personajes que sí, melodramáticos, que sufren cambios realmente y que al final se transforman. Vamos a ver esto que pasó con Olga y Agustín. Rómulo, no los deja en paz. Ay, a ver, vamos a ver esto. ¡Che, Rómulo! Tenemos que hacer justicia. Uy, cállate ya. Eres porque él todavía muchísimo peor. Tú sabías todo lo que ha hecho y no hiciste nada, al contrario, estuviste con él. Fuiste su cómplice, te callaste todo el tiempo. Yo no te quiero volver a ver. Yo sé que es muy difícil, pero tienes que estar lucida, tienes que estar bien, por tu hija. En verdad, las dos corren peligro. Ay, mira nada más, los tortolitos. ¿Qué tanto conspirabas tú? Nada, señor. Nada, nada, señor. Órale, Rómulo. Entonces, pues era, a ver, te la picho y a ver cómo la cachas y entonces... Oye, pero aquí Ernesto se parece a mi hermano. Ah, no, ¿verdad? Ah, no. Ah, no, lo nuestro hermano, no ves el otro. Oye, pero dijiste algo súper lindo y es que demostraste una enfermedad, humanizaste algo que le sucede a mucha gente. ¿Sabes que eso es algo bien bonito? Padre, porque no quiere decir que seas mala, tienes una enfermedad. Sí, no, y aparte es víctima de circunstancias, o sea, fue una niña, una mujer que desde chiquita por su papá fue humillada o bajada simplemente por haber nacido mujer, ¿no? Y bueno, a partir del tiempo y de los años fue diagnosticada con bipolaridad y demás, pero creo que es bien importante que en las historias se toquen estos temas. Correctamente. La sociedad, no tenemos como conciencia de eso, ¿no? Y cada vez, bueno, nosotros que somos hijas, mamás de adolescentes, cada vez es más común que los chavitos presenten estos cuadros de bipolaridad o de depresión. De depresión, sí. Entonces, por lo regular, no dicen, ay, ya, échale ganas, estás triste, échale ganas. No, se trata de echarle ganas, se trata de que... Un proceso típico a veces. Claro, totalmente. Aquí lo hablamos una vez, eso de échale ganas es horrible. No, no, entonces es importante que se hable y que se traten los temas también de los proyectos. Y lo hicieron muy bien aquí, pero bueno, la maldad de Rómulo no tiene límites. Vean lo que hizo. ¿Qué hizo Rómulo ahora? ¿En dónde está la niña? ¿En dónde está la escuincla? No, mi amor, no cállelo. No, 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 no. No le vayas a hacer nada, por favor. ¡Cállate! Por favor. ¡Cállate! Que no tome falta antes acabar contigo, refugio. Tranquila. ¿Pero qué es lo que quiere? Esto va a ser muy rápido. ¿Qué quiere? ¡Cállate! ¡Te lo suplico, no! ¡No, no, les voy a... Suéltala. Suéltalo, que mueres tú también. Por favor, te lo suplico, no le hagas daño a mí. No me voy a hacer más daño del que ella. ¡Ay, lo que era con nosotros! ¡O tú! ¡O tú! ¡O la maldita de Mercedes que se pudra en el infierno me hizo! ¡O la maldita familia, Cháveno! ¡Maldito Patricio! ¡Guay! Se está poniendo buenísima la novela, ¿cómo decíamos? Se está poniendo buena la novela. La comedia. La comedia. La comedia. Oye, qué intensidad. Cuando termina, como que se quedan así. Sí. ¿Sabes que esta escena justo, bueno, es como un dato curioso, la grabamos como en tres días, ¿no? En tres diferentes dos. Entonces, tocaba llegar a otro día y, bueno, pues, a ver, la conectar y la caracterización de dónde estaba la sangre y demás. Entonces, como en tres días hicimos esta secuencia. Y la verdad es que, bueno, fue muy agotadora también. Y, bueno, fue el... Bueno, ya no puedo decir más, ¿no? No, no, sí que es mucho. Porque no se pueden perder el final mañana, mañana, 6.30 de la tarde. Eso, justo. Es lo que te iba a decir, que los invitaras. Pues, todos estaremos muy atentos porque, además, con la preferencia del público, con tanto cariño, pues, invita al público, pero, además, ¿qué les tienes que decir? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que, bueno, pues, obviamente, afortunadamente, también tenemos ya un abanico de posibilidades con todo tipo de proyectos, ¿no? Pero el melodrama y el drama de la novela y la lágrima sigue, nos sigue gustando muchísimo. Y en México, este, bueno, con una de lágrimas, que yo siempre he dicho que es una oda a la madre mexicana, es conecta muchísimo con nosotros los mexicanos. Y entonces, obviamente, va a pasar mucho en todos los personajes, lecciones, castigos, también reflexiones. Entonces, de verdad que no se lo pierdan porque, bueno, después de 10 años, ya tener esta segunda parte y ver cómo termina cada uno de esos personajes, yo creo que vale muchísimo la pena no perderlo. Muchos están igualitos, ¿verdad? De 10 años para acá. Sí, hasta más bonitos. Hasta más bonitos. Conmigo hubieran sido 40 años. Bueno, gracias, mi querida Gerardín. Te vas a quedar con nosotros porque no salvas de la tina, ¿eh? Vas a estar en la tina. En pelotas. Vamos a Acceso Total.